Bien, saludos vigentes, nos encontramos en el Comando Regional Norte de la Policía, en donde vemos a esas mujeres que ustedes ven ahí, fue una apresada anoche en el teteo en una de las cabañas de Santiago. Miren, estamos hablando de más de 300 personas que fueron apresadas mediante el toque de queda, que eso fue anoche en Santiago. Miren, miren, señores, miren, eso fue un grupo de mujeres, aparte del otro grupo, que ya están más adelante, que están adelante, miren, incluyendo menores, incluyendo personas de, ya de la avanzada edad, estamos hablando personas con miedos. Vamos a escuchar lo que dice. Bueno, señores, los hombres están allá y todavía creo que quedan mujeres. Esa es la situación, eso fue una de las cabañas.